Regístrate ya y recibe hasta 2.000 soles en bonos. Jogadet, emoción por el juego. Cuando en este preciso momento entonces, agarra la pelota Mike Palomino. Y de esta manera... Los centrales son Teodoro Paredes y Hansel Riojas. Por derecha, Roberto Villamarín. Por izquierda, Sebastián Aranda. En el medio campo, Tarca Ranza junto a Kelvin Sánchez. Bien, revisamos el 4-2-3-1 del Perfe Rondelli con Andy Vidal en el arco. Los centrales son Jonathan Bilbao. Bueno, le quedan segundos para que sea la una. Ahora sí, pita Palomino y de esta manera comienza el partido correspondiente a la jornada número 9. La tiene Kelvin, intenta Carranza de media vuelta y se suelta, va Carranza, sigue Carranza con Barlón de Jesús. Va Carranza otra vez, se perfila, va Carranza, la pelota para Ramírez y le pega. Entraba con todo Carranza, le pega, desviado Ramírez. Bien marcado por Villamarín, intenta Pérez otra vez, se suelta Pérez. Va y levanta la mirada, va el número 10, puso freno, le tira el centro, la pelota arriba. El despeje para Carranza, va Carranza y pasó Sánchez, ahora le pega. Se estiró, sacó las manos a Andy Vidal. Ahí tiró de esquina para Unión Comercio. Sigue Carranza, no puede colito, se apoya en Kelvin Sánchez, la pide ahora Tarek Arranza. El pase largo buscando para que vaya Roberto Villamarín, va Villamarín ahora ante Alan Pérez, tira el centro. La pelota para Marlon, va Marlon, le pega, le pega. Gol, gol. Gol, sí, 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 sí. Gol, de Marlon, de Jesús. Siempre apareciendo el delantero de Comercio, que se quiere aferrar a la primera división. Ahora en el Carlos Vidal Re García estamos. Unión. Sí la perdió, intenta ahora Colito, va Colito. Tiene que pasar Colman, la pelota para Colman, tira el centro, el balón arriba. Se lamenta todo Cusco, sí. Y la mata con el pecho y recibe solo Marlon, de Jesús. Se mete Marlon, va de Jesús, levanta la mirada ante Ramírez. Se apoya en Hernán Pérez, ahora mirando al arco, le pega. Hernán Pérez intenta nomás salir con Osvaldo Valenzuela, sigue Colman. Otra vez avanzando el número 10, le marca el pase Colito. Levanta la mirada, el cambio de frente buscando a Silva, va Silva y se mete Silva. Va Silva ante Aranda, pasaba del arco, le pega. Gol, gol. Gol, sí, 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 sí. Gol, ya estaba avisando hace rato Silva. Hizo que pase de largo a Aranda, miró al arco y le pegó. Y de esta manera pone, sí, el 1 a 1 para Unión Comercio y Cusco Fútbol Club. Otra vez metiéndose al área a Bilbao, otra vez Alan Pérez. Teo Paredes con Pérez, va Colman. El balón arriba de Colman. Aparecía Ramos. Ven, le dice a Marlon de Jesús. El balón para Marlon, no podía Ramírez. De media vuelta que Arranza intenta ahora. Aparece Roberto Barro, Roberto Barro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol! Carranza acusa un golpe de Auca. Se toma la cabeza en salida. Recupera Silva, que mira al arco, le pega. El paseo por abajo para Ramos. De media vuelta, primero Colman. Sí que Colman. Ahora sí, Ramos. Tapa Willy Díaz. Casi cantamos el empate rápido de Cusco. Colman se suelta Colito y arranca nomás. Va Colito, que levanta la mirada. Buscando a Silva, buscando a Ramos. Willy Díaz a medias. Intenta Silva ahora. Se rebala va Colman. Intenta Valenzuela, le pega. Otro remate más. Marcando Tarek. Intenta dar media vuelta a Valdo Valenzuela. Se barría con todo Erizan Ramírez. La pelota arriba buscando. Pero es que vaya Colman. Ganaba Paredes, Kelvin Sánchez, Ramos. La pelota de Colman. Ahora para Colito. Se metió como un centro delantero. Auca, va Auca, sigue Auca. Colito, va Colito, va Colito. ¡Va Colito, va Colito! Si no es gol, es penal, ¿no o no? ¡Qué locura! A ver. Vamos a verla, dice Mike. Para mí es gol. Entonces, gol. ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! Va Hansel. Otra vez con Willy Díaz. Y cuando en este preciso momento, Mike Palomino. Ha pitado el final del primer tiempo. Va a empezar el segundo tiempo. En el Carlos Vidaurre García. Pita Mike. Y de esta manera comienza ya la segunda mitad. La pelota para abajo. Intentaba y la tenía Comercio. Pero ya recuperó Cusco Ramos. Igual para Rondelli es intentar nomás. Colman reclamaba y la pierde otra vez en salida. Cusco intenta que él y Sánchez. La pelota de Marlon. ¡Va Marlon, va Marlon! Salía con todo Andy Vidal. Sigue Silva. Se barría Aranda. Otra vez Silva lo pasa a Teo Paredes. El amague de Silva. El balón por el medio. Colman tira el centro. ¡Colito! Colito se agarra la cabeza. Pierde Iván Colman. Va Colman. Lo marca Carranza. El pase largo nuevamente para que se suelte Colito. Otra vez Colito. Aparece Ramos. Sigue Ramos. De rebote a Riojas. Le queda Silva. Va Silva. Ahora Silva. Le pega... ¡Gol! 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 ¿Lo anularon? ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué pasó? Sí. A ver. Levantó la bandera el segundo asistente. Me parece también que va a haber algún cambio porque se está moviendo la banca. Entonces... Y está también conversando. Pitagol Palomino y lo gritamos. ¡Sí! ¡Gol! Kelvin Sánchez. Lo sigue Colman. La pelota por abajo. Intenta ahora con Carranza. Sigue Carranza. Aguantó la marca de Ceballos. El balón para Villamarín. Va Villamarín. Ponde bien el cuerpo. Sigue Villamarín. A la madre. Intenta Villamarín. Pegó en la mano. Se vuelve loco Villamarín. Aparentemente un penal de Bilbao. De Cusco FC. Estaba listo. Y está listo, mejor dicho, para hacer su ingreso Juan Manuel Tevez. Aquí en Cusco FC, compañeros. Mientras está dando la resolución del VAR. Se quedaba enganchado al medio. La va a ir a ver entonces para el VAR. Viene Mike Palomino. A ver el VAR. Es decir, para el VAR. Villamarín, la mano de Bilbao. Una vez más. Mike Palomino. Hace el gesto del VAR. Penal para Unión Comercio. Pita Palomino. Va Barlon. Prepara. Apunta. Fuego. ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol! Intenta Colito. El pase por dentro. Colman. El autopase. ¡Qué golazo! Va Colman. Sigue Colman. Va Salía Willy Díaz. La pelota. El autopase de Colman. Casi cantamos. Había caído Cárdenas. La tiene nomás Jiménez. Que levanta la mirada. Tira el centro buscando al Navea. Va Navea. Sigue Navea por el medio. La peguía. Atravesado. Y va con todo Marlon de Jesús. La pelota no había salido. Casi. Pero casi cantamos el cuarto de Comercio. ¡Qué recurso de Navea! ¡Qué recurso de Navea! Para no renunciar a la jugada. Fue un centro pasado. Pero la controló muy bien. Y después se animó al arco. Se animó a pegarle. ¡Qué chance! Perdió. Aquí la vamos a ver. Ahí está Navea. De zurda. Luego se animó a pegarle al arco. Y luego Andy Vidal que termina también sacando una buena mano para impedir lo que iba a ser el gol del ex Alianza también. Y luego, claro, resuelve rápido, bien Bilbao. Alan Pérez. Lo sigue Carranza. El despeje de Pérez. Intentando ahora la salida con Silva. Va Silva. Pasaba de largo Vargas. Sigue Silva. La tiro larga. Y esto de amarilla de Teo Paredes. Lo pintaron de amarillo. Cuéntame Juana. Con Colman. Por el medio la pide de Vázquez. Se soltaba Colito. Va Colman. El balón arriba buscando a Tevez. Va Tevez. Saltaba Tevez. Sale ahora Cárdenas. Le va a pegar o no le pega a Cárdenas. Salvando su valla. Se molesta Díaz. Cuando en este preciso momento algo le dicen a Mike Palomino. En este preciso momento entonces terminó el partido. Me viene confundiendo Palomino. Han empatado. En el Carlos Vidaurre.